I don't care si me estas escuchando I don't care si me estas siguiendo Solo se que no puedo volver a pasar tiempo hasta aquí Oh baby! I don't care si me estoy labiendo I don't care si me estoy tirando Solo se que no puedo volver a pasar tiempo hasta aquí Oh baby! I don't care si me estas escuchando I don't care si me estas escuchando Oh baby! Oh baby! Oh baby! Oh baby! I did it! Adelé, 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 adelé. ¡A la voz del campeón de información! ¡La religión no es la solución! ¡No puedo más! ¡Ya estoy llegando! ¡No puedo más! ¡No puedo mitando! ¡No puedo más! ¡Ya estoy llegando! ¡No puedo más! ¡Ya estoy llegando! ¡Será violento pero perfecto! La anexión es su defecto ¡Ya estoy llegando! ¡No puedo más! ¡No puedo mitando! ¡Ya estoy llegando! ¡No puedo más! ¡Ah, Dios mío! ¿No? 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 ¡No puedo más! No sé muy bien qué es lo que mierda es Solo sé que esto no está muy bien Somos dinosaurios en esta historia No somos más que unos idiotas ¡Idiotas! No sé por qué pasó aquella vez Tampoco me interesa saber Solo sé qué pasó ya Solo sé qué pasó ya Somos dinosaurios en esta historia No somos más que unos idiotas ¡Idiotas! ¡Idiotas! Y esto va a volver a pasar ¡Ja, ja, 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 ja! Y no lo van a poder evitar ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Nunca serás al que pretendes ser tan que esperas tu esencia como sé La cuestión no es ser o no ser 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 No me vendes con eso del conformismo 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 No me vendes con el conformismo Y con el conformismo No me vendes con eso del 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 conformismo